¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y se ha enamorado con los pintales de Primark Y me compré este de aquí Que cuesta 2€ solo en mate Y es este de aquí en el tono de este de aquí Que me lo voy a aplicar ya Y ahora me lo veréis como queda Pero para que veáis que costaba 2€ pues ni le he quitado el packaging ¿Vale? Y bueno pues este color de aquí No sé si me lo voy a poder apreciar Pero es un color así new Y la verdad es que me encanta como quedan los labios y en mate Y sobre todo el packaging No me diga que no es precioso Como estos de las letras de aquí A mí la verdad es que me gusta muchísimo Y pues esto Yo estoy quedando con esta cámara Así que si te veo malo Por fin, perdonad Me compré esto de Primark Por 2€ Después proseguimos Y me compré este bolso de aquí Que tenía muchísimas, muchísimas ganas Es así normal y negro Con una ata Yo como sabéis Pues tengo que ir así más fijita Tiene esto de aquí Y yo la verdad es que así en chiquita no tenía Pero no sé Me lo probé y me encantó Me lo probé puestas en como quedaba Y me encantó Dentro que yo he metido mi monedero para mañana Mis llaves y demás Porque si no Yo lo ordeno todo todo ahí Y es así normal por dentro Tiene aquí una cremallerita Y ya Y el negro pega con todo Como yo tengo así zapatos de invierno El negro pues me lo compré Y me costó 8€ La verdad es que está súper bien de precio Y pues yo me lo tenía que traer Porque me encantó Queda súper súper guay Después seguimos por primar Y me compré este leñín de aquí Normal y corriente, ¿vale? De estos que ahora Por si queréis Está Cuenta 3€ Y la verdad es que me gusta bastante Porque no sé Me está un poquito un chito de la cintura Pero me está guay Y así para una blusa Por ejemplo Sin biche Con unos zapatillos biche Y yo pues no me gasto mucho dinero Y voy al primo Y también me trae unos cuantos Y también me compré Los algodones Los típicos algodones Yo para que vea variar Desde que he probado esto Es que no me compré otro Y pues esto cuesta 75 céntimos Y la verdad es que me encanta Y también me va a traer Más blusas y demás Pero será el próximo haul Porque cada vez que voy Me traigo cosas Y no puede ser Pero como me lo ha gustado Pues yo lo he hecho Esto también me lo compré Y ya está Después fui a Primor ¿Vale? Y me compré Porque yo No solo utilizo Gastar Así Marcas Que no conozco ni nada Pero lo vi este Y digo No sé por probar Unos zapatillos normales Y demás Y madre mía Es exactamente El tono de mi piel ¿Vale? Lo he probado Es esto de aquí Lo he probado Me costó un euro Y es que La de mi piel Exactamente ¿Vale? O sea Que es una patada Cuestro de euro No sé si es más bueno O más malo Pero la verdad es que Es igual que la de mi piel Yo no me he hecho base Ni nada Solamente al menos Cuando tengo granito O algo así Si me lo aplico Pero no me suelo Aplicar química Y el labial queda Super bien No sé si estoy fijando No sé si está bien Que me estoy enfocando mucho Porque ese día Está lloviendo Ahora no enseñaré Bueno mira Y la verdad es que No da para Para grabar mucho Y esto Y me encanta Como estaba quedando El pito labio Había tan enamorado Pero como a ella No le salió muy bueno Pues yo no me he atrevido Y en rojo Como tiene además Y esto Que no me enrollo Que me costó un euro Y es exactamente El tono de mi piel Y la verdad es que Me ha gustado bastante No sé Cuando la prueben más a fondo Ya lo diré Y también me compré ¿Qué me compré? Ah Le compré Un Un desodorante El gordo Pero les enseño De estos de aca Y después fui Al también Yo lo digo Me compré también Esta pasta de dientes No sé yo Utilizo la del licor Del polo Y allí está Por un euro Y después Y después fui a un chino Porque ya hemos estado Comiendo en el McDonald's Y así con la familia Que fue un chino Que había super El gordo Y me compré Y me compré Y me compré Estas tres Varillas De incienso Que huelen Yo ya he probado Estas de relax Y huele de bien Más costos A 30 centimos Cada una Pero ya sabéis Que yo estoy Muy empiezas Con los olores Y me encanta Es de la marca El Bosque De los aromas Que es la marca Que mayormente está En los cochecillos Que huele super bien Y demás Fue la encontré La máscara Y me compré La manzana canela Que de verdad A mí huele super super bien Después la de cherry Que es que huele Super suave Y es que huele De verdad Y después me compré La de relax Que es la que tengo Pucha en mi casa Madre mía Cómo me huele la casa Es que he sentido Una solamente En el salón Calle está el gordo Viendo la tele Y no se ha enterado Ni quien me ha venido Yo grabar el vídeo Porque Claro No me habla por gordo Porque Porque estaba lloviendo Un test Y me había sacado Me había así Y me voy a poner A la mano Y pues esto Y me lo gusté Y huele super bien Si encontráis la marca Si encontráis El Bosque de los aromas Compradlo Porque es el que más dura Y huele super 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 bien Y nada chicos Pues hasta aquí Ha sido mis compritas de hoy Espero que os haya gustado No sois muy allá Pero no sé A mí como me ha encontrado Y os lo he dicho Y me habéis hecho captura Por el nache Que el nache Os lo dejo por aquí Mi Instagram También lo dejaré por aquí Y todo Tenganme por las redes sociales Porque Yo intento Detener mi vídeo Pero como ya está bien Trabajo Y entonces no tengo Mucho tiempo por por allí Siempre estoy activa Y nada chicas Que espero que os haya gustado A mí la verdad Que me ha enamorado La vida Tengo que ir por más La vida La espero que no Había colores así Que me gustaban Entonces pues me traigo Este pero que lo he probado Y yo digo Madre mía No sé Ahora tengo que ver La otra Pero me encanta Y sobre todo El packaging Se ve así Todo Como con prestigio Que tiene uno ahí Categoría Y nada Nada que no me enrolleva Y nada que toco Espero que os haya gustado Y que nos vemos en el próximo vídeo Un besito a todas Adiós Baby I know Baby I know 하면서 excbona